Hola que tal es un verdadero placer saludarte y darte la bienvenida a esta sección de video de bursátil fx y bien el día de hoy voy a tratar un tema por el cual me han preguntado bastante al correo electrónico que es el tema del stop loss donde se coloca el stop loss que hay que tomar en cuenta para manejar un stop loss razonable y bueno es un tema algo extenso lo voy a manejar en dos vídeos hoy vamos a ver la primera parte son cuatro puntos en total los que se deben considerar principalmente hoy vamos a ver los primeros dos puntos esto lo vamos a hacer en una presentación así que vamos allá y bueno ya estamos aquí en la presentación antes de entrar en materia vamos a ver de una manera amplia los cuatro puntos o los cuatro temas que se van a tratar en estos dos vídeos hoy vamos a empezar con los primeros dos puntos y los últimos dos puntos en la siguiente sección de vídeo y bueno estos son los requisitos de todo stop loss razonable el primer requisito es que el stop loss debe estar en una zona protegida tu stop loss debe estar detrás detrás de una barrera que sea difícil de superar por el precio de esta manera tu stop loss va a estar digamos resguardado detrás de una zona de rebote o detrás de un indicador técnico y esto va a aumentar la probabilidad de que tu stop loss no sea tocado para luego que el precio se mueva a tu favor y bueno este es el punto número uno lo vamos a ver más adelante en este vídeo el segundo punto o segundo requisito es que el stop loss debe estar establecido en nuestra estrategia la estrategia de mercado no sólo busca un punto de entrada no sólo busca una señal de compra o de venta sino que también debe tener un punto asignado al stop loss así que esto es importante y también lo vamos a ver el día de hoy este punto no lo vamos a ver el día de hoy que es que se debe mantener una buena razón riesgo ganancia lo vamos a ver a detalle en el próximo vídeo y el último punto es que el stop loss debe respetar nuestro porcentaje de riesgo esto es algo en lo que muchos traders dudan es un punto de conflicto por un lado no debo de arriesgar más del 2 o 4 por ciento de mi capital pero por el otro sería un stop loss muy ajustado así que bueno esto lo vamos a ver en el próximo vídeo como estos dos puntos pueden coexistir así que bueno vamos a ver el primer punto del día de hoy que es que el stop loss debe estar en una zona protegida y vamos a ver algunos ejemplos aquí tenemos el gráfico de euro dólar en un cuadro diario estamos en la fecha aproximada de agosto de 2007 y bueno si tú operas con líneas de tendencia te va a servir bastante este ejemplo pero bueno aquí tenemos el precio que rebotó una vez luego otra pequeña un pequeño rebote luego viene y rebota otra vez entonces tú puedes trazar una línea que te va a servir como soporte y digamos que tú entras en este punto ya que viste que rebotó varias veces que superó este nivel entraste en esta zona pero dónde estaría protegido tu stop loss tú que quizá operas con líneas de tendencia muy bien el stop loss estaría protegido un poco más abajo de la línea de rebote porque como sabes aquí el precio puede venir en tu contra pero aquí va a encontrar un obstáculo y se puede mover de nuevo a tu favor si el precio avanza a tu favor tú puedes mover tu stop loss y a dónde lo vas a mover que siga siendo una zona protegida muy bien lo mueves a la misma línea un poco más abajo para que si el precio viene y rebota no toque tu stop loss y tú puedas seguir generando ganancias que no toque tu stop loss y luego se siga moviendo a tu favor si el precio se sigue moviendo tú mueves tu stop loss otra vez un poco más abajo de esta línea que te está protegiendo porque nota como esta línea te está protegiendo bastante y digamos que llegas a este punto tu stop loss está por acá en este punto tú ya generaste una buena ganancia todo este tramo que tú estuviste en compra y aquí se rompe esta barrera aquí ya tú ves como se rompió a la baja aquí te quizá tocó tu stop loss pero nota lo que te está diciendo el mercado la barrera que te protegía ya no te protege más entonces empieza a mover el precio en tu contra y toca tu stop loss tú ya estás en ganancia pero tu stop loss estaba bien ahí no tenía caso moverlo más arriba o más abajo ahí estaba perfecto no pasa nada te tocó el stop loss tú como quiera generaste una ganancia pero fue un stop loss bastante razonable estuvo protegido hasta que la protección no dio para más y está perfecto vamos a ver otro ejemplo porque no todo mundo opera con líneas de tendencia esto es muy común los traders o bastantes traders operan con medias móviles tengo aquí una media móvil de 20 50 y 100 entonces uno lo que hace es ver en dónde suele rebotar el precio en qué línea entonces luego tienes otra línea que esa difícilmente es tocada por ejemplo aquí tú puedes ver que el precio viene y toca la línea amarilla que es la media móvil de 20 y viene y la toca otra vez la penetra un poco pero la que difícilmente toca es la de color naranja en este caso es la de 50 periodos entonces si tú entras al mercado en esta vela que digamos que hay un cruce de medias adecuado como te digo cada estrategia es diferente pero tú vas a establecer un stop loss y bueno entras aquí dónde está protegido tu stop loss en la media móvil que difícilmente es tocada si el precio se mueve a tu favor entonces tú tienes tu stop loss ahora en la línea que difícilmente es tocada en ocasiones algunos traders colocan una media móvil específica para el stop loss sea 10 pips más abajo de lo que el precio suele alcanzar en caso de entradas en compra y bueno solo te digo esto para que lo tomes en cuenta puedes utilizar un indicador exclusivamente para el stop loss si el precio avanza a tu favor tú ya estás aquí en ganancia el stop loss se mueve a esta zona donde concuerda la vela con el indicador si el precio se mueve más a tu favor luego empieza a moverse en tu contra tú estás protegido de hecho fíjate como en este punto aquí todavía te ayudó el precio todavía te ayudó la barrera más bien subió de nuevo y ahora sí se rompió tu barrera que es lo que te dice el mercado lo que te protegía ya no sirve más ya no te está protegiendo no tiene caso que tú te recorras a otra zona y a grandes y a grandes tu pérdida de hecho yo realmente no te recomiendo mover el stop loss en tu contra solo a tu favor así que bueno esto debe estar muy claro también y bueno llega un punto en el que toda toda protección desaparece esto es un hecho y en este caso así ocurrió ahora vamos a ver otro ejemplo con un indicador que es ampliamente utilizado para el stop loss antes te dije que había indicadores solo para el stop loss bueno este de manera muy popular es utilizado para el stop loss que es para bolexar y bueno aquí tengo el mismo gráfico con el indicador para bolexar digamos que tú entraste en esta vela aquí quizá porque hubo un cambio en el para bolexar y apareció ahora la estrella por debajo entonces en la estrella se coloca el stop loss porque la estrella difícilmente es tocada y cuando es tocada es porque el precio se va a mover contrario así que tú colocas en la estrella tu stop loss punto de entrada aquí está si el precio avanza a tu favor lo mueves a la estrella que concuerda con la vela hasta que el precio toca tu estrella que ahí va a estar tu stop loss y bueno ahí ya te tocó salir con una en este caso ganancia porque ya se movió a tu favor pero con el toque del stop loss si tu estrategia te dice que vuelves a entrar en el siguiente cambio nuevamente al cista en este caso aquí puedes entrar nuevamente aquí en esta vela con el stop loss por acá y seguir generando ganancias pero el punto es que busques algún indicador alguna línea algún patrón que te sirva de protección que sea difícil de alcanzar por el precio para que ahí esté tu stop loss protegido y bueno como te digo cada estrategia es diferente yo siempre he sido muy de la creencia de que la mejor estrategia es la que tú mismo creas la que se adapta más a tu estilo la que se adapta más a tu manera de operar a tu carácter y bueno busca en esa estrategia la manera de colocar un stop loss disciplinado y bien el siguiente punto y último del día de hoy es que el stop loss debe estar establecido en nuestra estrategia bueno es lo que te estaba diciendo tu estrategia debe tener un stop loss y el stop loss es clave es clave de la estrategia no puedes tener una estrategia y no tener un stop loss predefinido porque toda estrategia de mercado tiene un plan de evacuación o un toque de retirada es un hecho que el precio no siempre se va a mover a nuestro favor en ocasiones nos va a tocar tener pérdidas es completamente normal pero muchos traders mueven el stop loss en su contra mueven el stop loss en su contra agrandan y agrandan la pérdida porque no tienen un plan de evacuación o un toque donde ya te retiras donde tú dices sabes que ni modo no se logró la ganancia tenemos una pérdida no voy a perder más que esto y me retiro así que esto es importante toda estrategia de mercado tiene un plan de evacuación o un toque de retirada que como tú sabes esto está representado por nuestro stop loss este es muy importante este plan se debe respetar y seguir metódicamente ya sea en tu contra cuando el precio no te favorece o a tu favor se debe de seguir el plan si tú vas a decir bueno voy a mover mi stop loss a mi favor voy a seguir respetando el punto que te mencionaba de tenerlo protegido de llevarlo al lugar adecuado y de esta manera le vas a sacar el mayor provecho caso también contrario si el precio se mueve en tu contra se debe respetar si tú dices ahí va el stop loss ahí va y nadie te lo puede discutir el último punto es que esto aumenta la confianza en tus transacciones muy bien porque muchas veces colocas la transacción y todo va genial pero si el precio se empieza a mover en tu contra tú dices bueno quizás mi stop loss está muy ajustado lo voy a abrir un poco más o quizás tengo un stop loss demasiado amplio lo voy a poner muy ajustado para no perder tanto muy bien todo esto es desconfianza tú no estás seguro de lo que estás colocando en los mercados pero cuando tienes un punto ya preestablecido tú tienes mucha más confianza de que estás haciendo lo correcto y bueno estos son unos puntos rápidos que quise tratar pero son de mucha importancia en la siguiente sección de video vamos a ver los últimos dos puntos y bueno vamos a salir de la presentación ahora y bueno colega esta fue la primera parte del tema de la colocación del stop loss espero que te haya gustado espero que te haya servido y bien en la próxima entrega de video vamos a tener la segunda parte de momento vamos a terminar cuídate mucho te mando un abrazo y nos vemos en la siguiente sección de video hasta luego